¿Qué tal? Bien, ya, después de escucharte todo el rato por audios, ahora ya cara a cara Sí, audios aparte hay eternos, pero bueno, por mi parte, por mi parte Pero sí súper cómodos en realidad los audios, lo que pasa es que claro que a veces estoy en la galería, no puedo escucharlos y luego es más lío Sí, llevan más tiempo, llevan más tiempo, eso sí, pero bueno, es verdad que es una forma de comunicarse también más rápida Sí, 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 pero bueno ¿Estás nerviosa o qué? Bueno, no sé, la verdad, por un lado sí, bueno, siempre deseas que salga lo mejor posible y sobre todo que la gente se entretenga, ¿no? Tampoco que sea diferente, pues bueno, eso es lo que me gustaría sobre todo, ¿no? Que, bueno, llegarles de alguna manera con lo que vayamos contando, sí, pero bueno, yo creo que al ser natural, ¿no? Van a ser un diálogo entre tú y yo, pues seguro que todo fluye, pues eso, de forma espontánea y mucho mejor seguro que si tienes que preparar, no unas pautas Yo aún así tengo mis apuntes y mis cosas, ¿eh? Vale, vale, muy bien Pero bueno, yo veo aquí nombres de mi familia, ya de primero Van descubriendo por tu segundo apellido Bueno, buenas noches a todos Perdonad la espera, que siempre dejamos unos minutos al principio para que os vayáis conectando Ya estamos aquí con María Maquillera y ya estamos dentro de su habitación Y bueno, voy a abrir aquí el chat para que veáis donde podéis escribir para hacerle preguntas Podéis preguntar el momento que queráis, ¿vale? No importa que interrumpáis la conversación porque yo iré haciendo las preguntas en el momento que sea oportuno Así que podéis escribir en el momento que vosotros os venga bien, ¿vale? Escrito aquí en el chat para que veáis que os aparecerá ¿Vale? Y ahí podéis escribir cuando queráis Bueno, ya estamos en la habitación Estábamos hablando de si empezábamos a modo de presentación Con un documental que a mí me encanta personalmente Y le he pedido a María si podíamos enseñarlo Para que conozcáis un poquito más de ella Las personas que estáis aquí que todavía no la conocéis Y bueno, María, que no te estoy dejando hablar Ni decir hola Pero ¿Me oyes bien? Sí Sí, sí Ponemos entonces el documental para que veáis Vale Es muy cortito, ¿vale? Son unos cinco minutos Y así podéis ver un poquito sobre ella Y además incluso quizás se os ocurren preguntas para hacerle viéndolo Y ahora en cuanto termine empezamos a hacer la visita guiada y a hablar con ella Vale Vale Maravilla Vale Música Soy María Maquieira, tengo 33 años y soy artista. Música 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 Sí, que realmente quería que lo escucháramos primero porque en él da muchísima información sobre ti y pensaba que era una buena presentación. De todas formas, igualmente sí que quería, independientemente de que se haya visto en el vídeo, que hicieras tú tu propia presentación y que para todas las personas que están aquí que no saben sobre ti, que pudieras hacer como un breve resumen para que la gente pudiera conocerte un poco y conocer un poco tu trayectoria. Vale, pues bueno, yo básicamente el lenguaje que uso como base es el dibujo, es el lenguaje expresivo con el que me siento más unida, pero al mismo tiempo me encanta vincularlo con otra serie de disciplinas artísticas. Digamos que yo entiendo el arte un poco como ese diálogo y aunque en mi oficio el que más se vea es esa parte del dibujo, pues también he intentado formarme siempre o tocar en algún momento la danza, la música y algo que sigo haciendo actualmente, incluso el trabajo por la voz y también esa misma búsqueda la intento continuar a través de los proyectos que realizo, vinculándome con artistas que sean músicos o en este caso, por ejemplo, este documental que visteis que está creado con Fernando, bueno, en su momento fue director de publicidad, pero siempre es como una carrera paralela más independiente en donde ha trabajado el cine y el cortometraje. Y bueno, en 2017 pues creamos o hicimos equipo, digamos, junto con otros artistas, también amigos o de nuestro círculo y pusimos ahí en común todas las cosas que controlaba cada uno para crear proyectos, ¿no? Y bueno, en ese caso pues este documental fue hecho para una exposición que se inauguró en París hace unos años con una galería, en colaboración con una galería gallega con la que yo trabajaba hasta que cerró y bueno, era un poco como tú decías, pues esa presentación, ¿no? Un poco una declaración de intenciones y esa vinculación sobre todo con lo humano, que es un poco lo que ahí explico, ¿no? De ahí también el interés por las biografías o por otras vidas artísticas, también por eso de ahí el que también me interesaba la historia del arte, ¿no? Que fue mi formación inicial y es lo que intento un poco expresar en mi trabajo también, esa búsqueda sobre, aunque parta de lo individual, como se va a poder ver en muchos de los dibujos, en el principio como muchos artistas también del autorretrato, simplemente por honestidad, ¿no? Porque empiezas a encontrar respuestas en ti mismo, pues eso, aunque parta de lo individual, siempre intento conectar con lo colectivo, un poco, también es la manera de involucrar a quien está viendo el trabajo y de dialogar con él, ¿no? Entonces, básicamente esa es la esencia de, bueno, de mi trabajo. Luego, obviamente, solo estructurarlo todo en series, porque es la manera de lo mismo, de seguir escribiendo, ¿no? Yo algo que siempre hice fue escribir, después hice historia del arte, abandoné un poco el dibujo, la verdad, lo retomé después y el paso más natural que tuve fue incluso, pues, vincular el dibujo con la escritura y yo creo que de esa manera de componer en capítulos, digamos, me ha quedado esta idea de hacer series, siempre me veo haciendo series, ¿no? Porque vas viendo que los dibujos se complementan, es mucho más fácil para mí contar algo, no teniendo lo que resumir en una imagen, sino poder un poco trenzar con varias a la vez y eso, entonces es un poco también lo que se va a ver hoy, ¿no? En esta exposición están tres series, tres de las series que he elaborado hasta ahora y a medida que las vayamos un poco desengranando, pues iré también desarrollando esos particulares, ¿no? Que tiene cada una. Vale, pues si quieres podemos empezar ya, no sé si quieres empezar con esta, ¿quieres empezar con alguna? Sí, 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 vale. Esta serie se titula Acuarelas sobre postales porque están hechas literalmente sobre papel de acuarelas, ¿no? Fabriano, cuando vivía en Roma, después de licenciarme en Historia del Arte, había hecho un Erasmus en Perú ya, luego volví pues para terminar la carrera, estuve trabajando en un museo como investigadora, pero siempre tenía ahí la idea de, bueno, me gustaría lanzarme y probar a, bueno, a centrarme completamente en el dibujo, que es lo que notaba que me llamaba, ¿no? Y, bueno, como el italiano lo había aprendido en el Erasmus y tal, dije, bueno, pues me voy a Roma, un poco así, pues cumpliendo como un sueño un poco romántico, ¿no? Del artista que se va a Italia. Y nada, y allí fue donde elabore esta serie. Surgió porque en la academia donde yo estaba estudiando colaboraban con la academia también del traje y de la moda, porque allí en Italia hay mucho este binomio, ¿no? De moda y arte. Y entonces lo que nos propusieron fue que varios artistas que estábamos en esta academia en la que yo me estaba empezando a formar en Bellas Artes y los estudiantes de esta academia de moda, pues hiciésemos juntos una obra de cara a la presentación que estos artistas iban a hacer de sus colecciones, ¿no? De todo lo que habían aprendido en sus cursos de formación, pues nosotros teníamos que respaldarlos, que acompañarlos en una pasarela que se creó, digamos, pues con un vídeo. A mí me tocó colaborar con dos chicas diseñadoras que nos lanzaban como unos temas, ¿no? Unos conceptos sobre los cuales nosotros teníamos que trabajar y en ese caso, pues me dijeron que la colección que ellas iban a presentar para el final de curso, pues estaba un poco inspirada en el mundo de los piratas, del mar, pero también de los fondos avisales, ¿no? Entonces, este fue el concepto con el que yo me quedé, que era el que me parecía más interesante. Y entonces, con un amigo que es fotógrafo, que se llama Miguel Vidal, que es gallego también, pues hicimos un vídeo, que de hecho en la carpeta que compartíamos antes se ve algún fotograma. ¿Quieres que me enseñes? Sí, si quieres los vemos, para que se vea también la conexión con las acuarelas, porque beben mucho de ahí. A ver, si te fijas, ves que hay tres fotos que se llaman avisi, ¿no? Serían esas tres. Un poco para reflejar estos fondos avisales, digamos, ¿no? De los océanos o del mar, pues lo que hicimos fue un trabajo como sin luz, pero donde usábamos una linterna que alumbraba el cuerpo. En este caso es el mío, porque como digo, yo empecé un poco partiendo de mí misma, bueno, porque era el material que tenía más próximo. Y entonces, pues esas fotos que se ven ahí, yo le puedo dar también, que no sabía, Sofía, si yo lo puedo... Ah, no, vale, vale. Pues nada, son estas tres imágenes que ves ahí. De hecho, también estaba el vídeo, que yo creo que... Sí, ves que justo al lado hay un vídeo. Pone también... No sé si se puede poner, si quieres, o... Dura nada, 30 segundos. Creo que se vuelve a ver otra vez la pantalla. Igual no te lío con estas cosas, por si acaso... El vídeo, ¿no? Espera. Sí. Un segundo, simplemente tengo que ir compartiendo lo que queremos ver. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Bueno, ya he visto, ¿no? Es breve, porque nos dieron 30 segundos. Era un vídeo que tenía que ser súper fugaz. Y, bueno, se escuchaba como un código morse, ¿no? Porque un poco también, ahí ya hago el puente con las acuarelas, de lo que trata esta serie. Yo, como estaba en el extranjero, pues es un poco... Yo quería hacer como un estudio sobre los abismos físicos, ¿no? Porque era, pues también, cuando estás fuera, pues echas de menos a tu gente. Y también emocionales, ¿no? Porque hay veces que también, pues estás viviendo o tienes relaciones, incluso con gente que es cercana a ti, pero con quien notas una distancia, que a lo mejor desearías que fuera menos. Entonces, era un poco, pues esta reflexión, ¿no? Y, como se ve, pues bueno, igual que en el vídeo era muy oscuro, pero hay como puntos de luz, pues en estas acuarelas es lo mismo, ¿no? Esta figura que está envuelta por, bueno, por luz, otras partes por más oscuridad. También los tonos azules es por esta referencia al mar. Bueno. Iba a preguntar que, no sé si todas o la mayoría son autorretratos, ¿no? Sí, sí, por lo que te decía. Porque eso, al principio era con lo que me sentía más cómoda. Sí, y también es que cuando empiezas a dibujar, ya dibujaba antes, pero ahí es cuando un poco me dije, bueno, quiero aprender, quiero controlar la anatomía. Y, entonces, muchas veces usas el espejo, usas fotografías, haciendo esa primera aproximación a lo que es el rostro humano o a la figura humana, ¿no? Entonces, por eso, sí. Y luego, esta serie, también, tiempo después, la transformé en telas, que es otra de las fotos que está en la carpeta, esta que compartimos. Porque cuando me fui de Italia, antes de volver a Galicia, yo me volví, en Italia ya había empezado a estudiar grabado, pero quería profundizar más. También, bueno, por una parte quería regresar a Galicia. Y, entonces, bueno, con una conexión con la Fundación DIEC, que no sé si te sonará, que es un centro de grabado que está en Betanzos, en Galicia, pues logré un poco centrarme en una formación más profunda, ¿no? Pero antes paré en Polonia, porque en Italia me habían recomendado que, como también una manera de aproximarme al grabado, había una escuela que está en Lodz, que es una ciudad muy interesante, porque, bueno, fue como la capital del textil antes de la caída del comunismo. Entonces, era una ciudad muy lujosa, llena de fábricas, de telas, de todo tipo de tejidos. Pero cuando cayó el comunismo, la propia ciudad también entró en una decadencia enorme. Entonces, todas esas fábricas se han convertido en escuelas, en museos. Y allí fui a hacer cursos, sobre todo, de grabados sobre textil. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, en estas fotos, pues ves esas acuarelas, pero traducidas a la técnica de serigrafía, ¿no? Que fue el primer contacto que tuve yo con la serigrafía. Y, entonces, bueno, me parecía interesante también contar un poco cómo a veces evolucionan los proyectos, ¿no? Y, de hecho, hay ahí también alguna foto del taller que también, pues bueno, por si acaso la gente no está familiarizada con lo que es la serigrafía o el mundo del grabado, pues bueno, me parecía bonito también enseñar todo el trabajo. ¿Viste? Ahí está, por ejemplo, sí. Ahí, bueno, aprendías desde las técnicas más tradicionales, como se ve arriba, que es, pues, el teñido básico, ¿no?, de telas, hasta las técnicas un poco más contemporáneas, más digitales. Y, bueno, había gente de todo el mundo. La verdad es que era un sitio interesante. Si a alguien le apetece, pues, unir, ¿no?, grabado con textil, pues es un buen sitio para... Hacen cursos de verano y te juntas con gente de todo el mundo. Es muy interesante como sitio. Ahora, que también fue interesante a modo de exposición. Exponer la serie, pero con todo esto también. Quiero decir que la gente pudiera ver también lo grabado, que pudiera ver proyectos de vídeo, que se viera todo el conjunto. No sé si lo has llegado a hacer ya, algo así, o... No, no, es verdad que muchas veces, claro, es muy interesante también contar lo que está detrás, ¿no?, o hacia dónde ha ido después el trabajo, porque es verdad que... Sí, yo, eso es algo que hago mucho, lo de ir hacia adelante y atrás con mis dibujos, porque hay veces que los dejas guardados, luego los vuelves a ver y resulta que encajan con un proyecto que estás haciendo en la actualidad. Entonces, sí, ese tipo de círculos es interesante también, sí, contarlos, ¿no?, porque se entienden muchas veces más cosas. Sí, sí, sí. A ver si hay alguna foto más. Hay alguna de las pantallas, por ejemplo, aquí es donde preparé todo lo que fueron las pantallas para las serigrafías. La verdad es que es genial poder ver el cómo se hizo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo ver la imagen directamente que verla aquí directamente en el taller, a mí me parece súper interesante. Sí, porque aparte es eso, claro, a veces ves la imagen y no te imaginas, ¿no?, lo que hay detrás. Y sobre todo yo que trabajo con el formato pequeño, sobre todo, pero que al mismo tiempo me encanta que todo tenga mucho contenido, pues normalmente en las exposiciones a veces comparto escritos, porque es una manera de que también la gente entienda un poco todo esto, ¿no? Pero sí, las imágenes, desde luego, ahí está, pues bueno, la primera vez que las estampé, sí, serían estas, las imágenes. Entonces, bueno, es una opción que tienes ahora de futura exposición, hacerla de escuadrera. Sí, podría ser, sí, 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 sí. De hecho, bueno, ahora justo estas telas las rescaté, porque aquí en Galicia se está haciendo un proyecto, bueno, conocí a una chica que se llama Beatriz Clara, que ella es, le encanta la joyería, hace joyas así, es artesana, pero al mismo tiempo también estudió patronaje, entonces está muy concienciada con el tema de la sostenibilidad y nos contactó a varios artistas para hacer, pues, un trabajo, nos dio una camisa, somos un total de cuarenta y pico, y nos dio una camisa y la tuvimos que reinterpretar, un poco, pues, basándonos en esta idea de dar un nuevo significado a un objeto en vez de tirarlo, ¿no? Son camisas todas de segunda mano y usé estas telas, precisamente las utilicé, sí, porque me parecía, digo, bueno, pues nunca lo he usado, pues lo voy a hacer ahora, ¿no? De hecho, bueno, claro, el chat no deja compartir fotos, si no os hubiese enseñado, os enseñaría la camisa, que tengo ahí alguna foto. Esa en la carpeta, ¿no? No, esa justo no la metí, pero bueno, si quieres, nada, bueno. Luego me la interesa cuando comparta el vídeo, la puedo añadir la imagen para que la gente... Y también, 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 pues sí, 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 porque, sí, claro, no sabemos si se puede... Vale, no arriesgamos, por si acaso. Vale, ¿entendemos entonces por la habitación o...? Sí, a ver, ¿qué tenía yo aquí? Sí, Rodrigo, porque tenías un orden pensado o...? Sí, sí, luego también me parecía interesante como vimos el vídeo que, como te contaba, pues hizo Fernando de France y después os mencionaba hasta la productora, ¿no? Con, bueno, el equipo de artistas que nos fuimos para tratar de hacer un poco, trabajar con el audiovisual, siempre dirigidos por él, porque es el que controla y el que sabe y... Entonces, no sé, si queréis a lo mejor ver la web, había pensado... Sí, a ver, te mando el enlace, si quieres... No tiene el enlace, no lo puedo compartir yo. Habitación, pues estamos haciendo un cortometraje, lo puedo poner en el chat, ¿verdad? Lo pongo en el chat. Voy a pegar... Mira, a ver si se ve... Yo creo que es este... Porque ahí está el tráiler... Bueno, el cortometraje es un... Se usa el dibujo, pero de manera un poco mágica. Ay, no sé si lo he puesto mal. No te he puesto el enlace, ¿no? Entero. Bueno, espera que te lo mando un minuto. Un segundo solo, ¿eh? Porque así... Un segundo solo... Y lo pongo en el chat. A ver... Mira, va a ser este... Bueno, ahora cuando lo compartas... Es aquí... Sí, yo creo que ahora sí, ¿no? Te lleva alguna... Vale. Pues ahí, si le das a ver el vídeo, nos lo enseña. ¿Veis la web ahora en pantalla? ¿O qué te sale en pantalla, María? Ahí me sale la web. Me sale bien. Sí. Vale, vale. Pues le doy a ver el vídeo. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Y el video. Y el video. ¿Qué? Y en ese caso la titulé Historias de mí? Porque ya estaba... Ya había un poco buceado... Buceado lo que era el mundo del cine con él. Y había visto uno de sus cortometrajes. Y había visto uno de sus cortometrajes que se llama Historia de mí, que es una... que también está en la web de Ananiá, que es una historia como muy bonita, muy tierna. También sobre un poco sobre un poco sobre la circularidad del tiempo, que es algo que a él le encanta trabajar, ¿no? Y justo yo en esta serie estaba intentando también trabajar sobre un concepto de círculo también. En el sentido de que enfrentándome a algo que era para mí tan tremendo como la muerte, más en este caso de mi padre, que aparte se murió en primavera. Yo veía que a mi alrededor, pues, veías una explosión de naturaleza, de flores, de... y necesitaba un poco reconciliarme con esa idea, ¿no? Entonces me puse a estudiar, a leer... Y, bueno, fui llegando a la mitología clásica, que es donde se habla de la muerte de una manera más dulce, porque se vincula mucho con el sueño, ¿no? Y sobre todo no se entiende como una desaparición, ¿no? Sino como una transición. De ahí este ciclo o círculo del que yo hablaba, que es a veces esta conexión, pues, vida-muerte, pero no como un final, sino como una apertura a lo que sea, ¿no? A otra... bueno, aunque solo sea... o sea, en realidad yo buscaba entender cómo esa persona que se había ido, en realidad podía seguir viva, ¿no? Ya fuese a través del recuerdo, de las cosas que me vinculaban... y de ahí, como digo, esa aproximación a Grecia. Entonces, pues, aquí están estas piezas. Bueno, son muy... se ve la figura de la mujer, que yo suelo trabajarla mucho, por lo que decía antes, por qué es lo que soy, ¿no? Y es desde donde me siento, donde accedo a ese espacio más íntimo. Y, pues, bueno, intentando expresar, pues, diferentes estados de ánimo, ¿no? Y después, pues, como decía, ya, pues, pasados unos meses sí que no fui a Creta. Dije, bueno, pues, la última estancia de la beca sí que la quiero hacer en el extranjero. Y estuve, en este caso, en la isla de Creta. Y allí, pues, desarrollé un poco estos conceptos que explicaba antes, pero de manera un poco más profunda, ¿no? O mucho más vinculada con la historia del lugar. Y el sitio me encantó porque, digamos que Creta, al encontrarse frente a Egipto, tiene mucha influencia de esta cultura, ¿no? Y en Egipto también la idea de la muerte no era tan abrupta como a lo mejor podemos tener nosotros, sino que también es una transición hacia algo, ¿no? Y entonces, pues, yo iba mucho al Museo de Heráclion, donde era más fácil empaparse un poco de la historia de esta civilización, de la civilización minoica, que era la que había dominado un poco la isla. Y allí empecé a inspirarme, a encontrar significados, a encontrar material para seguir trabajando este ciclo o esta conexión vida-muerte. Y, por ejemplo, pues, esta figura que estamos viendo ahora, que se llama Cigarra Lira, un poco lo que representa... Bueno, allí en Creta hay muchas cigarras, ¿no? Hace muchísimo calor. Y entonces estás oyendo constantemente el ruido de estos insectos, ¿no? Te los encuentras en la playa, bueno, a todas horas. Y entonces, las orejas de esta figura son alas reales de cigarras que encontraba por ahí. Y utilizo elementos, pues, en este caso, sí, de un insecto, con esta idea también de darle una vida a algo que, bueno, que ya no está, ¿no? Pues, en este caso, lo uno en dibujo y es como decir, bueno, pues, puedes tener una continuidad, ¿no? O, en este caso, estos insectos. Y creé esta figura, a mí me gustan mucho los híbridos, las fronteras entre lo humano, lo humano, lo animal. Y en este caso, pues, bueno, a esta figura le puse este cuerpo de Lira, porque tiene mucho significado en Grecia también, ¿no? Y porque, precisamente, la cigarra, lo que es curioso es que en sí es como un instrumento musical, ¿no? En su caja torácica, pues, tiene todo un sistema que hace que ese ruido sea tan potente. Y, nada, me parecía bonito un poco recoger esa banda sonora, ¿no? De la isla y unirla, pues, eso, a simbologías también más antiguas. Para una pregunta que tengo mucha curiosidad. Sí, sí. ¿Quieres saber si tocabas algún instrumento? Pues, la verdad, mira, he pasado por varios. Toqué piano, mi madre me apuntó desde muy pequeña a música. Entonces, estudié solfeo, hice piano algunos años. En la adolescencia, gran error, lo abandoné. Estas cosas que... Y luego, más tarde, pues, he estudiado batería. Y ahora, últimamente, en estos últimos años, me he decantado más por la voz. O sea, he ido pasando por varias cosas. Ningún instrumento lo domino. Pero, bueno, yo me aproximo. También tengo una guitarra que me digo, bueno, a ver si algún día aprendo. Me encantaría saber tocar algún instrumento de verdad. O sea, no, he hecho, pues, aprendizajes. Pero, como digo, ahora, sobre todo lo que estoy más centrada es en la voz. Desde hace unos años. Sí, sí. Es que, bueno, lo he pensado desde el principio de todo, desde el documental. Cuando se te ven las manos, la curva, cómo tienes los dedos, lo he pensado que habías tocado el piano, seguro. Ya, ya, ya. La curva esa que pones todo el rato. De hecho, ahora te apoya en la cara también. No sé si te das cuenta, pero haces la posición del fiel. Puede ser, mire, igual se quedó ahí. Sí, ya iba con la mano, sí. Sí, sí. Pues, sí, de estas cosas que las dejas y dices, jo, ¿por qué lo abré...? Pero, bueno, también es que son unidades que yo qué sé. Pues, igual, estás en otras cosas. ¿Quieres que enseñas una mano en concreto de esa serie de crepas? Sí, a ver si veo, a ver si salen por aquí. Mira, por ejemplo, la del pez luna. Esta fue la primera que hice de esta serie y lo mismo, se vuelven a ver ahí las alas de insecto. Porque, bueno, como contaba yo mucho este museo, ¿no? El Museo de Heráclion. Y entre todos los objetos, como se veían también muchos de Egipto, ¿no? Por esta vinculación que tenían ambos territorios. Y justo para los egipcios, el escarabajo, pues, era un animal de transición, de... Bueno... Sí, como de paso a otra vida, ¿no? Tenía también un componente muy vinculado a lo que yo estaba investigando. Y justo en el primer paseo que vi por la isla, me encontré un escarabajo también. Entonces dije, bueno, pues esto tiene que ser... No sé, todo me parecía muy mágico, la verdad. Estas cosas que ya estás tú, ¿no? Atenta a todo lo que te vas encontrando. Y entonces decidí incorporarlas en el dibujo. Y luego hay cola, se puede ver en la cola, pues, de este animal. Que también es circular por lo mismo. Siempre es esta idea de los ciclos, ¿no? Vitales y de existencia. Pero terminan esta cola con hojas de periódico griego. Y luego, por ejemplo, a ver, había alguna otra más también de esta serie. Sí, justo la de al lado, que se llama La Guardiana. Esta es la última de la serie, ¿no? Me gustaría, pero bueno, no sé si a lo mejor enseñaros, aunque sea rápido, no sé si puedo mostrar lo que fue toda la serie en la web. Si te mando la web, un poco por bueno. A ver, voy a mandarte el enlace. A ver si... Solamente para que se vea el conjunto, pero para que se entiendan lo que fueron todas las piezas. A ver... Bueno, es súper interesante el hecho de que hayas introducido partes también de animal. Y lo que dices tú, ¿no? Como esa doble vida, esa continuidad a la vida. Y además es eso, ¿no? Que sean de ese lugar en concreto. Que no sea una casa cualquiera que puedas encontrar en otros sitios, ¿no? Que sea de allí. Sí, 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 sí. Sí, sí. A mí me parecía, bueno, claro, era de estar en un sitio, ¿no? Pues intentar vincular lo máximo posible el lugar al trabajo. Pues aquí se ven un poco, bueno, las diferentes piezas que formaron esta serie. Un poco bueno, porque se ve ese conjunto que algunas están ahí. Por ejemplo, ahí está la sacerdotisa, que es justo la figura que está al lado de la cigarra lira. Bueno, porque allí el panteón, digamos, de divinidades había muchísimas femeninas, que fue algo que me sorprendió. Porque había la diosa de la cueva, la diosa del bosque, era un montón, ¿no? Y les hacían muchísimas ofrendas. Y lo que hacían eran pintárselas en las casas como elementos de protección. Porque allí estaban rodeados de volcán... Bueno, está el volcán de Santorini, que de hecho en su momento destruyó gran parte de las casas de Creta. Entonces ellos se protegían con estas figuras, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que eran como figuras muy sensuales, ¿no? Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a una iconografía más... Bueno, más recatada o no sé qué palabra usar. Y allí me gustó que todas eran figuras como muy, pues eso, femeninas, ¿no? Donde, como se ve por ejemplo en una que está arriba, que de hecho está también en la feria, esa especie de figura dorada, pues también yo partí un poco de las figurillas que me encontraba allí en el museo que representaban estas diosas y no había ningún tabú en lo que eran los atributos, ¿no? O sea, ni genitales, ni hecho, ni... Entonces, pues no sé, me parecía... me gustó. Y también trabajaban mucho las caras de estas figuras, que es un poco lo que yo hago también en mi trabajo, le centrarme mucho en la expresión y el cuerpo, pues algo más esquemático. Y este puente que se hacía también, pues, entre mi dibujo y estas figuras que me encontraba allí, pues me parecía bonito también, claro, de alguna manera. Sí, sí. Sí. Y la última de esta serie, que de hecho... Bueno, de hecho la carpeta que compartimos, la que te manda antes de fotos, se ven un poco así estas figuras, te mando una foto. A ver... Aquí. A ver... No sé si pone Creta en alguna... ¿En Jesús? Sí, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo de estas diosas, ¿no? De las que te hablaba. ¿Se ve la carpeta o se ve la imagen? Se ve la carpeta. Un segundo. Ahora. Estas, ¿no? Ahí. Sí, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que decía. Aparte les ponían en el pelo serpientes, o fundían mucho también, ¿no? Ser humano con animales y... Estaban como muy vinculados a la Tierra, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, sería una. Hay más. Creo que hay alguna por ahí de las figurillas estas que te decía. Esta, por ejemplo, también, ¿no? Muy, bueno, que... Me llamó la atención, ¿no? Con el gato en la cabeza, ya ves. O sea, todas estas... Fusiones. Hmm. Y luego hay otra, que creo que se ve también otra figura pequeñita. Bueno, esta ya es más básica. Pero, bueno, esta idea un poco de cuerpos herméticos, pero al mismo tiempo... Hmm. Se te nota tu formación de Historia del Arte, que lo de mirar todo esto... Y luego me ha hecho mucha gracia lo de la web de Arte Historia, que es lo que hemos recurrido a esa página. Sí, sí, es un buen recurso. Sí, yo qué sé, lo de la Historia del Arte es inevitable. Es que al final lo tienes ahí... Yo me acuerdo cuando empecé de ellas artes que me decían, uy, no, no sé, no vas a estar muy condicional. Yo decía, es que todo lo contrario. Yo qué sé, al final la Historia del Arte, bueno, tú lo sabes, ¿no? Es una fuente enorme de inspiración, de... No sé, incluso a mí me dio una llave de libertad, digamos, porque entendí que todo estaba inventado, que nada venía de la nada y que este mito del artista de intentar crear algo que viene de cero... Es que, bueno, creo que es muy complicado, ¿no? Pero en realidad todos bebemos de todos y eso es lo bonito también, que hay una herencia que se va transmitiendo y te hace libre a la hora de crear el pensar que sí, que compartes códigos con otros artistas del pasado, contemporáneos, pero no tiene por qué ser una pesadilla, ¿no? Hay que intentar encontrar el lenguaje de uno, pero no censurarse porque, bueno, no sé, yo creo que es como el que hace cine y le gusta ver películas, es que al final todo es arte, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo. Creo que es necesario para los artistas tener la formación de Historia del Arte realmente, porque en Bellas Artes creo que hay como algo muy resumido de la asignatura en toda la carrera, que es imposible, ¿no? Poder ver todo lo que marca. Y yo lo veo como un complemento maravilloso para los artistas conocer todo lo que ya se ha hecho. Sí, además normalmente siempre es a partir de los años 70, suele ser un poco, a lo mejor incluso las vanguardias, ¿no? Cuando se van a las vanguardias y, claro, te faltan siglos atrás, ¿no? De un poco de hilo histórico. Sí, sí, sí. Y entonces, y la última... El dibujo con el que se recreta, esta serie de creta, está también en la habitación, que te estoy mareando de un lado para otro. Pero volvemos a la habitación o a tu web. A la habitación, a la habitación. Está ahí la última pieza que cerraba un poco esta serie. A ver, un momento... Que se llama la habitación guardiana. Ahí. Estaba en la web, lo estaba enseñando a hacer. Aquí. Ahí, sí, vale. Bueno, pues esta fue un poco el cierre de toda esta serie. Fue la última que hice, que me sirvió un poco también como cierre a nivel de toda esta investigación, ¿no? Pues porque, bueno, de nuevo en el museo, entendí muy bien esta conexión, como digo, de vida-muerte, vida posterior. Porque, digamos que en donde enterraban a los muertos en la civilización minoica, eran una especie de vasijas preciosas. Allá hay un montón, conservan muchísimas. Aparte están decoradas con animales, con flores, con un montón de elementos, con geometrías. Son muy bonitas. Y ahí lo que hacían era meter tanto a las personas como a los animales en posición fetal, bueno, en este caso a las personas, porque se entendía que era tu lugar de tránsito, ¿no? O sea, tú, pues bueno, fallecías, pero dentro de esa vasija empezaba tu vida posterior, ¿no? Y era un poco como el útero materno, ¿no? Es como un nuevo lugar de nacimiento. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue, pues bueno, con este corazón y esta figura, un poco representar como... Como, a ver, yo aquí no es que esté hablando del más allá, eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo hablo de algo, bueno, más que creo que es algo que todos podemos sentir, que es que cuando pierdes a alguien, en realidad, te acabas dando cuenta de cómo vas a vivir dentro de ti, ¿no? Esa es un poco la vida de la que yo estoy hablando posterior, ¿no? Entonces, ya sea a través de la memoria, del recuerdo, de los sentimientos que sentías. Entonces, es esta idea un poco de que todos abrazamos en algún momento, pues, a alguien, ¿no? A algo que ya no está. Entonces, era un poco la conclusión a la que llegué, ¿no? Dije, vale, pues es como que me reconcilié, ¿no? Con lo que contaba Diego, vale, pues no desaparecen, sino que pasan adentro de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me gustó llegar un poco a este final. Y ahí es donde yo, como decía al principio, entendí una vez más cómo el arte nos puede ayudar tanto ante a comprender tantas de las cosas que nos pasan, ¿no? De hecho, yo cuando acabé este trabajo pensaba, digo, ¿cómo podría hacer para poder ayudar a quien a lo mejor, pues, necesita afrontar lo que sea y hacerle entender que a través del arte, bueno, ya sea la lectura, sea la escritura, lo que sea, ¿no? La música, como hablábamos, pues que tenemos ahí un vehículo tan potente para ayudarnos entre todos. De hecho, ahora muchos de los proyectos que, los últimos proyectos que estoy, los que estoy dando forma, van muy orientados a eso, ¿no? Tengo un proyecto con una filósofa que estoy muy ilusionada, que, bueno, un poco sobre todo lo que hemos experimentado en esta pandemia. También hay otro proyecto vinculado con la Facultad de Psiquiatría de Barcelona. Bueno, estoy intentando de esa manera, a ver si puedo lanzar este mensaje, ¿no? De manera simple, artística, pero más comprensible. Y en esta serie en concreto, bueno, que aparece en dos realmente en la habitación. Sí. En muchas de ellas, bueno, me parece curioso que en la mayoría de obras, o aparece no mirando directamente al frente, o con los ojos cerrados, que va a parte de la que está en la cama. Pero de esas dos series, la mayoría de personajes sí que suelen mirar directamente. O esta, por ejemplo, que utilizamos como imagen de las ferias, pero es algo más grande. A ver, oiga aquí. Sí. Que si hay un porqué detrás de... Pues yo creo... Que esta, por ejemplo, es como muy desafiante, ¿no? Sí. En comparación con las otras. Sí. A ver, nunca nada es intencionado, en realidad, ¿eh? Aunque, como estoy contando, sí que suelo tener como una base, intento, bueno, siempre me interesa vincular con la historia o con la filosofía o con... Luego también el dibujo es muy mágico y él mismo te va diciendo un poco por dónde tirar, ¿no? Yo digamos que en mi cabeza tengo esos conceptos, pero luego a la hora de traducirlos no lo hago de forma rígida, ¿no? Entonces, yo creo que lo de la mirada, pues también es porque es una manera de que estén vivos. Como busco esta conexión o incluso a lo mejor mía, ¿no? A la hora de estar delante del papel y delante de las figuras que voy dibujando, pues me gusta que haya esa conexión. Porque yo creo que al final la mirada nos pasa entre las personas, ¿no? Es uno de los vehículos de expresión más fuerte que tenemos. Entonces, sí que veo que me encanta trabajar mucho los ojos en las figuras. Y hasta que no veo que ya sean cerrados o... Pero hasta creo que es donde de verdad, por lo menos en mi caso, pues consigo encerrar la expresión o matizar la expresión, sí. Y sí, a ver, el dibujo en realidad, como digo, es que se corresponde mucho con cómo está uno. Hay veces que me salen figuras más tímidas, otras me salen, como dices tú, pues sí, más desafiante o más directa. O sea, depende mucho del día, pero en todo caso sí que intento que llegue ese diálogo de alguna manera, ¿no? Sí, entonces sí, está en concreto. Aparte, como los ojos apenas los... apenas tiene iris, ¿no? Es blanco, casi, pues llama más la atención, sí. Aquí fue un juego total, ya ves, con el albal, la flor, a veces también, pues eso, el componente lúdico está bien, ¿no? A la hora de evolucionar y... A ver si este año ya se puede hacer de nuevo la siguiente edición de la feria de nuevo de forma física, porque hay obras, por ejemplo, como esta, que es mejor verlas en persona, ¿no? Para poder ver todas las cosas de colas y poder apreciarlo mucho mejor. Sí, yo creo que el dibujo en general te pide verlo en directo, porque es donde ves todos los entramados, en la pintura quizás como es más de mancha, ¿no? Más matérica, pues a pesar de que siempre es mejor en directo, pero yo creo que el dibujo en concreto sí, porque ves todos los detalles, sobre todo ahora es la obra pequeña. Sí. Y luego estaría en la habitación, la del medio, que sería la que está fuera de estas dos series, que es la de las, bueno, la reinterpretación de las meninas, ¿no? De Velázquez. Esta fue una pieza, bueno, hay un festival aquí en Galicia que se llama Meninas de Canido, que no sé si habrás oído hablar, que, bueno, partiendo un poco de este cuadro, lo que para un poco rehabilitar y hacer resurgir un barrio un poco abandonado, decadente, pues llenar de meninas las paredes. Y este año, en el 2019, perdóname, me tocó a mí hacer el cartel y este es el dibujo que utilicé como base. Luego el cartel está dentro de la carpeta esa, pero bueno, si no, si lo quieres lo mostramos, si no, que no sé tampoco lo del tiempo, tú me vas diciendo, o sea que... A ver, estoy buscando primero la carpeta antes de mostrarlo. Un segundo. Vale, voy a compartirlo. Perdón. Aquí. Ahí está, sí. Eso, el cuadro que está en la exposición serían las figuras estas básicas, ¿no? Que se ven, o sea, la base, digamos, son esas figuras. Y luego, bueno, yo lo que hice fue un poco simulando las paredes de la calle, que es donde se pintan las figuras, pues ahí está como ese entramado que es lo que da forma al pelo, ¿no? Es como si fuesen maderas o elementos urbanos, digamos, casi como papel de pared. Y el perro es muy importante porque el barrio se llama Canido, entonces era como un juego de palabras, ¿no? Entre Canido, Canido. Y luego el fe, pues porque ese año el director del festival me dijo que quería como darle un, bueno, como un trasfondo más feminista. Y de ahí el fe, que en realidad puede ser de femenino, pero también de ferrol, de festival, ¿no? Entonces, bueno, era un poco un juego de palabras y luego le pusimos, o le puse ahí esa pincelada rosa para que también resaltasen un poco más las figuras. Y este sería un poco el resultado, sí, del cartel. ¿Y has hecho más carteles también de otras cosas o no? Sí, he hecho más carteles para música, hice para conciertos. Con la música suelo colaborar, sí, a ese nivel también de ilusión. Uy, mi madre ahí se desconectó el... Se le abrió el micrófono. Ya silenciamos. Vale. Continúa. Sí, o sea, eso, para la música sí que he hecho a lo mejor de conciertos o, bueno, ahora con Anania, con el proyecto este de cine, pues también he hecho para alguno de los, bueno, de los proyectos. Sí, yo el dibujo, todo lo que se pueda aplicar, ya sea eso, cartelería, ilustración, trabajo con galería o escenografía, me gusta, o sea que, sí, sí. Ahora que has hecho referencia a lo de la música, también has hecho colaboraciones en eventos, mezclando música con dibujo. Sí, sí, de hecho tienes fotos también ahí que te puse para que también, pues bueno, se pudiese ver un poco esa parte del trabajo. Sí, eso me gusta mucho. Tengo un proyecto con dos músicos, ellos como bandas se llaman Two Faces, son un pianista y un baterista. Y nada, tenemos así este trío donde unimos, pues, música con dibujo en directo. Y bien, es un reto. ¿Se ve la imagen? No, ahora se ve lo del cartel todavía. Espera un segundo. Vale, ahora. Mira, sí, ahí estamos rodando el estudio, esta es una foto de mi estudio, ahí está Fernando, y atrás está Bruno, que es el que toca, bueno, el baterista, claro. Esto es un videoclip que rodamos ahí en mi taller. Se ven ahí todas las fotos, hasta referencias que hablábamos, ¿no? De si la historia, ahí está todo el material. Atrás de una pieza de uno de los últimos proyectos que estoy haciendo, que eso ya sí ha sido un grande, que son unas piezas que van para Barcelona, en las que llevo ya un año y medio trabajando, porque es un formato enorme y lo afronté, bueno, enorme para lo que yo suelo trabajar. Y lo afronté desde un principio con bolígrafo y fue muy bonito, pero muy loco, así a la hora de tiempos y todo eso. Por eso llevo ahí la última temporada, he estado en eso. Es impresionante. Bueno, y me llama la atención ya que he estado viendo tu taller. Sí que tienes casi a modo de tablón las paredes, ¿no? Sí. Con tu información previa. Sí. Sí, con toda la investigación, sí. De hecho hay otra más, hay otra foto del taller también, yo creo que debe ser después de esta a lo mejor, que se ve justo un piano y se ven también varios dibujos. ¿Se ve o se ve todavía? Ahora, espera. Ahora se te ve a ti. Ahora. Ahí, justo esa, por ejemplo, esa es otra parte del taller donde también voy poniendo apuntes y sí. La verdad es que toda la parte de los estudios de los artistas me ha gustado muchísimo. A veces he hecho visitas a estudios de artistas y también he hecho con gente para que los pudieran ver, porque es otra parte de los artistas que debería conocerse. Sí. Que se conoce muchísimo más. Igual que este tipo de feria, que es a través de los artistas directamente, sin galería por medio, que la gente pueda directamente, cada vez que entra a la habitación, encontrar al artista y hablar con él. Sí. Porque los estudios también es genial para conocerlos más, ¿no? Y al menos verlo en imágenes dice mucho también de cada artista. O sea, sí, es verdad que ahí se, sí, conoces la obra con mucha más profundidad por todo lo que hay detrás. Yo ahora, la verdad, creé que, no sé si lo viste, bueno, me abrí un Patreon, ¿no? Un espacio, y ahí es donde muestro todo esto, porque dije, bueno, en redes tampoco me apetecía volcar siempre todo el material. O sea, también es bonito a veces reservarse cosas, ¿no? Y que la gente las vaya descubriendo poco a poco. Sin embargo, ahí esa ventana la abrí. Dije, bueno, pues para gente que sí que de verdad le apetezca y tal, pues creé ese espacio. Aquí es donde sí que voy volcando desde los libros que leo a las referencias históricas o documentales y también, pues eso, abro el taller, digamos, ¿no? Un poco todo lo que hay detrás del proceso creativo, sí. Y qué tal la experiencia con esta web, porque también estuve mirando para, por si hacía uno, para compartir contenido que las he comentado en redes sociales. Y, ¿te gusta? Sí, el Patreon. Sí, a ver, yo creo que es algo que va a ir poco a poco, porque yo creo que a la gente a lo mejor en un principio le cuesta a lo mejor entender, ya que en redes sociales uno encuentra todo de forma gratuita y constantemente, ¿no? Y todos estamos volcando contenido cultural, pues claro, igual dicen, ¿por qué me voy a suscribir a un espacio, no? Donde si al final tengo al alcance de la mano un montón de cosas. Pero bueno, por un lado, porque respaldas a un artista, ¿no? Que ya sabemos un poco cómo es este oficio y cómo es esta carrera y tú es también algo de lo que hablas mucho en tus redes, ¿no? Del esfuerzo para que la gente entienda lo que estáis brindando también a la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que como la cultura es algo que no se puede cuantificar, es muy difícil que la gente entienda el beneficio, ¿no? Más allá de sí, de cuando disfrutas yendo a ver una película, escuchando una canción, pero todo ese pozo que te va quedando a nivel humano, ¿no? Como explicaba yo antes, con el ejercicio, con el escribir, todos esos beneficios, es muy difícil de traducir en algo material. Entonces, con el Patreon, pues yo creo que todavía nos hace falta cambiar también esa mentalidad. Tú te vas a Estados Unidos, yo por lo que he visto en vídeos de gente que tiene Patreon en América o incluso en sitios como Inglaterra, y la gente lo comprende y lo apoya y... pero yo creo que aquí todavía nos falta un poco que, bueno, que eso cale, ¿no? Que no parezca que, bueno, que en realidad pues estás echándole morro y es... no, es que vas. Y aparte del Patreon, si lo quieres mantener bien, es muchísimo trabajo, te expones y, bueno, y es tiempo, es mucho tiempo que inviertes y, por supuesto, siempre con la intención de que el otro también aprenda y descubra cosas, ¿no? No solamente compartir tú lo que... entonces, bueno, yo creo que a nivel didáctico y a nivel descubrir cosas es un buen... y compartir es un buen sitio, compartir en todos los sentidos, ¿no? Es yo te doy a ti, te abro mi trabajo, intento transmitirte lo mejor posible y tú me ayudas a que, con algo muy simbólico, a que pueda seguir creciendo y no depender de modas, de convocatorias, que a veces te pasas más tiempo... no, escribiendo para convocatorias o tal que en el taller. Pero bueno, forma parte del juego, o sea que... No, bueno, este año, bueno, en 2020, la gente se ha dado cuenta de la cultura que al final, es lo que comentabas, al tener acceso gratuito y tan fácil, hace que la gente le quite ese valor que tiene y cuando llega el momento de querer que lo valoren de manera económica, cuesta más, porque están mal acostumbrados, por decirlo de alguna manera. Sí, se ve como también es como algo que está un poco abstracto, ¿no? Incluso a nivel profesión también es como algo, bueno, a veces yo digo, pero la gente entenderá que es un trabajo de verdad o no y bueno, es lo que decimos, es un cambio un poco de mentalidad, yo qué sé, por suerte en lo que es mi núcleo, mi familia, siempre he tenido respaldo en el sentido de ánimos y de también cada cosa que hago ahí están, mis amigos igual y bueno, pues es algo que ya es una ayuda muy grande porque muchas veces te encuentras con ese reto también, ¿no? Que quien te rodea tampoco, tu círculo más estrecho no entiende tampoco muy bien que te hayas lanzado un desafío tan incierto, pero bueno, entonces en ese sentido yo me siento agradecida. Luego ya el contexto social, etcétera, pues veremos si va evolucionando, ¿no? ¿No te hubieras planteado otra cosa totalmente diferente a lo que eres? Quiero decir, si no hubieras sido historiadora de arte y artista, ¿te hubieras planteado otra profesión? No, porque es que todo lo que se me ocurre así cuando pienso en qué hubiese gustado ser va desde pues hubieses sido bailarina, hubieses sido cantante, hubieses todo a poco de arte, sí. Es como hay, es que es una forma de vida al final, yo creo que sí te apasiona y pues es que entiendes la vida también a través de ello, ¿no? Entonces es muy difícil de repente desvincularse. Sí que pienso a veces, digo, bueno, y si en un futuro no va bien, lo que pasa es que es un pensamiento que me dura un rato y ya enseguida digo, no, no, tiene que ir bien y ya está, ¿sabes? Que eso también te da mucha fuerza para pelear cuando no dices, bueno, si no, pues no, yo es como que digo, no, ahora ya voy a por todas. Entonces, sí. ¿Qué planes tienes ahora en este año? Tienes, bueno, aparte de la exposición que comentabas en Barcelona, ¿tienes algún proyecto más enganza ahora? Sí, tengo estos dos que te mencionaba antes con la filósofa que se llama Carolina Meloni, que ya hemos empezado, vamos a hacer un proyecto que va a partir, digamos, de la ilustración de su último libro que se titula Sueño y Revolución, que lo que hace es tratar, como decía, los efectos de la pandemia, pero a nivel onírico, ¿no? O sea, en qué nos ha, cómo nuestro mundo interno nos ha ido, a lo mejor aunque no seamos completamente conscientes, más de cabeza, digamos, ¿no? Cómo en realidad en nuestro subconsciente y en nuestro mundo interno pues se ha estado ahí en ebullición un montón de, pues desde miedos, inquietudes, pero también herramientas positivas para fortalecernos, sobre todo, y para construir juntos, ¿no? Un poco salidas colectivas en toda esta situación que estamos atravesando. También tengo algún otro proyecto vinculado con ella, con otros de sus libros que leí anteriormente y que fueron los que me llevaron a descubrirla. O sea que este año va a estar muy marcado por la filosofía. Después, a partir de junio, me gustaría retomar ese proyecto que también te mencionaba, pues con la psiquiatría. Es una investigación un poco más cruda, digamos, pero también intentando llevarla hacia algo positivo sería el tema del suicidio, que también es un tema como muy tabú, pero que al mismo tiempo necesita, pues, ser visibilizado. No pretendo tratarlo de forma dramática, sino como la anterior, intentar un poco, de hecho está enfocado parte de un libro también, en una serie de estudios de gente, pues, con antecedentes autolíticos, pero que están bien en la actualidad. Entonces, es un poco un estudio de cuáles son las cosas que nos mantienen atados a la vida, no lo contrario, ¿no? Por eso digo que suena muy crudo al principio, pero la idea va a ser hacerlo de forma más lumínica, ¿no? No solamente no tan dura o terrible. Y luego tengo varios proyectos de ilustración con músicos, finalizar el cortometraje, este que veíamos antes, que ya pretendemos que se concluya sí o sí en este 2021. Y un poco eso es lo que tengo ahora mismo sobre la mesa, sí. Digamos, lo que me voy a lanzar en este principio de año. Un montón de proyectos, la verdad que está genial. Eso motiva muchísimo para empezar el año, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que haya cosas. Luego ya, pues como, sí, que haya cosas sobre la mesa, ¿no? Sobre todo que ilusionen y que ayuden a aprender, que es un poco lo bueno que tiene también el mundo del arte, que como toca tantas ramas, yo creo que estamos aprendiendo siempre, ¿no? Un poco... ¿Y tienes alguna meta en mente a donde te gustaría llegar con tu obra o algún lugar donde te gustaría que se mostrara tu trabajo? ¿Alguna idea en concreta que hayas pensado alguna vez? Mira, lo máximo de mi carrera sería llegar hasta aquí. ¿Lo has pensado? Hombre, la expansión internacional siempre... Yo creo que nos gusta a todos los artistas porque simbolizaría que de verdad tu obra pues está llegando a la gente o se está compartiendo, interesa. Al mismo tiempo, yo en mi caso es que tampoco es que tenga obsesión, ¿no? Por decir, bueno, quiero esa meta y si no la consigo pues va a ser un fracaso. No, si consigo, de hecho, por suerte sí, he realizado exposiciones fuera de España y las disfruto un montón, pero lo mismo cuando os pongo en Galicia o cuando os pongo en España o yo... Lo que más me gusta, lo que deseo es poder vivir de mi trabajo, seguir viviendo de mi trabajo hasta que la vida se termine o hasta que pueda. Ese es mi objetivo real, o sea, el poder seguir desarrollando mi obra, el no encasillarme, esos son los objetivos un poco que yo me marco, no llegar al aburrimiento, un poco lo que decía en el documental con el que empezamos, el permitirme siempre jugar y evolucionar y muchas veces eso también lo consigues en las realidades un poco periféricas, ¿no? A veces yo creo que sientas en circuitos ya muy grandes, digamos, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que es más difícil quizás salirse de cosas que han triunfado o cosas por las que la gente ya te identifica. Creo que a veces cuando te mueves un poco los márgenes tienes más libertad quizás. Igual la vida me acaba haciendo ver otra cosa, ¿no? Pero hoy en día es un poco como veo todo el entramado artístico, del circuito artístico, sí. Entonces, no, con tal de poder seguir haciendo esto y aprendiendo y, como te digo, pues también continuar formándome en música o en las cosas que me llaman la atención del arte, ya con eso soy feliz y me parece, ese sería mi éxito, ¿no? Esa es mi idea del éxito. Luego ya lo demás, pues que venga y que la vida lo vaya marcando. Sí. Bueno, la gente está muy calladita. Podían hacer preguntas, me han iniciado de preguntas yo sola. Pero bueno, iba a preguntar antes si habías tenido algún momento de llegar a pensar en tirar la toalla, aunque, bueno, sí que es verdad que me estabas respondiendo antes que cuando ha llegado un momento así sí que lo has querido tomar como fuerzas para decir venga, no, voy a por todas. Pero sí que te ha llegado a pasar algún momento de plantearte un cambio radical o... Sí, a ver, a veces claro que lo piensas porque, bueno, vas viendo la dificultad de la que hablábamos antes, ¿no? Que cuesta mucho. A veces a lo mejor, pues bueno, vas, evidentemente vas cumpliendo años, la vida parece que tiene unas etapas marcadas y si no las consigues, pues parece como que de repente estás siguiendo un camino, pues, diferente o erróneo, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que eso, cuando a lo mejor tengo un día en el que me hago ese tipo de reflexiones, enseguida me digo, bueno, esto lo he elegido yo, es lo que me hace feliz. Como decíamos antes, el juego marca que sea difícil porque así es, ¿no? Pero lo he elegido, entonces yo creo que eso es muy importante recordárselo, ¿no? Cuando tomas este tipo de decisiones en la vida de en realidad, pues eso, entregarte a este oficio y que se funda con tu vida, como decíamos, pues si te recuerdas que lo has elegido tú, o sea, que estás en donde en realidad quieres estar y asumes que vale, es difícil, pero no es imposible y como te decía antes, que la idea del éxito también la puedes modelar tú, en base a, ¿no? No es solamente llegar a exponer en el MoMA ni en Nueva York, sino que pueden ser muchas otras cosas, pues te liberas y te apaciguas un poco, ¿no? Como he ido escuchando también en otras entrevistas a la gente que ha estado en la feria, pues hay altibajos, ¿no? Hay momentos que sí, que igual te sientes más vulnerable o más cansado, pero bueno, sigues porque es tu vocación y al final es que entiendes tu día a día haciendo esto. Entonces, sí, ya digo, puedo tener momentos de flaqueza, pero intento resurgir o que sean lo más breves posibles, a pesar de que haya esos choques, sí, luego con la realidad, pero bueno, yo creo que son carreras de fondo que son más tardías que otras, quizás, no es como que se tarda más tiempo en lograr los objetivos, pero que se pueden conseguir, no sé, y sobre todo yo creo que hay que pensar a corto plazo, decir, vale, pues tengo proyectos, ahora mismo tengo, pues ya se verá después, porque luego la verdad es que si trabajas, yo creo mucho en el trabajo y por eso trabajo muchísimo y digo, bueno, pues ahora estoy en esto, seguro que acaba apareciendo otra cosa y al final esa trenza siempre se alarga, o sea que sí, hay que animarse y bueno, insisto, también me ayuda mucho no tener nadie en mi entorno que me cuestione, que me diga, oye, pues si noto lo contrario, eso, mi familia y amigos no, pues siempre están ahí, o sea que eso es un respaldo grande. Claro, te influye un montón. Sí, 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 me imagino que a ti también será lo mismo, ¿no?, con tu proyecto, que también es una apuesta arriesgada, pero siempre estás haciendo cosas, estás encontrando la manera de colaborar, de mostrar, ya sea con talleres, esa es la manera de crecer al final. Sí, sí, sí. No sé si nos ha quedado algo por verte en la habitación, creo que estaba la serie que estaba, bueno, ya llevamos ya una hora y media, pero... Sí, tampoco, claro, claro, tampoco vamos a alargar, no te preocupes, que la gente me imagino que no, que eran solo los poemas que estaban justo en el baño, pero que ya de hecho hemos estado hablando, encajan en todo lo que hemos estado diciendo, así que... que al final lo que comentabas un poco de mezclar también la parte de escritura con los dibujos. Sí, exacto. Sí, 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 es donde se ve un poco mejor esa fusión. Y nada, están hechas sobre hojas de poemas de mi padre, que era la poeta. Estas piezas, con esta serie, pues di forma a mi primera exposición individual. Y como te hablaba, yo me sentía muy segura con la escritura, en este caso era la de él, pero bueno, para mí evidentemente la sentía como algo muy mío también. Y fue la manera de dar ese salto, ¿no? Entre escritura y dibujo. Y actualmente pues tengo estos tres, en una serie mucho más amplia. Y luego en la carpeta, pero si no ya se verá, o ya pondrás las fotos si quieres, se veía como cada poema estaba en una caja de madera, porque era la manera un poco pues de crear como un ambiente íntimo, para cada dibujo. Y también había colocado objetos y fue un poco el montaje de esta exposición. ¿Ves? Ahí se ve, por ejemplo, sí. Sí, que al final puede parecer una tontería, pero esto también fue una parte de la obra. Sí, 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 claro, claro. Sí, cambia mucho, ¿no? Una pieza que esté enmarcada en un marco más clásico, que juegues con otro tipo de elementos o objetos, sí. Entonces esta sería una de las fotos. Sí, eso era un poco el recorrido. Sí. Nada, el cartel de la exposición que fue organizada por una fundación que hay aquí en Galicia, que se encarga, pues bueno, de divulgar la poesía, y hacen también, durante los meses de noviembre, hacen un montón de actividades en Pontevedra, relacionadas con la poesía, con el teatro, y bueno, pues ahí me estrené, digamos, con esta exposición. ¿Y este año fue? En el 2012, si no recuerdo mal. O sea que casi diez años. Sí, sí. Sí, sí. Y estas serían todas, este sería así un poco el mundo que presentamos aquí en la feria. O sea, la verdad es que esta serie, me acuerdo cuando la vi en tu página web, que también me encantó. Sí, a mí esto es, bueno, la verdad es que siempre hay como, hay un golpe de pena cuando te deshaces de un dibujo, pero esta especialmente cuando se iban yendo, era como, bueno, ahí se va, sí, porque a nivel sentimental, claro, esto es muy vinculada, sí. Porque al final, bueno, es algo que a mí siempre me llama muchísimo la atención de los artistas, ¿no? Ese vínculo que existe con tu propia creación, luego deshacerte de la obra, por decirlo de alguna manera, es como un trocito de ti que se va con ella. Y bueno, habrá artistas que quizá les duele menos, pero yo creo que es algo que siempre tiene que impactar. Sí, yo creo que un poco a todos, ¿no? Al final es algo con lo que pasas tiempo, inviertes, pensamiento es un reto siempre el concluir el dibujo, o la pintura, que te salga como esperas. Al final, bueno, es un campo donde vives muchas emociones también. Entonces yo creo que sí, que es inevitable que te vincules, pero bueno, también queremos, cuando vendes también te alegras, porque significa que a la gente le ha gustado. Y a mí me parece increíble. Cuando veo que alguien compra un dibujo tal, no sé, digo, no sé, me maravilla, porque digo, es que alguien quiera tener algo mío, acompañándolo en su casa, en su espacio, donde sea, o lo quiera regalar, pues siempre es un regalo, ¿no? También para nosotros. Ha puesto Francis Morel, desprender se duele, vender emociones. Sí, pues sí, sí, es verdad. Al final son esas dos, sí. A veces las emociones entran a veces en, no conflicto, pero parecen un contraste, pero conviven perfectamente, ¿no? Dos opuestos. Sí, así es. Sí, sí, sí. ¿Y te ha pasado con alguna obra en concreto que directamente no hayas querido ponerla a la venda? Porque haya sido demasiado personal o que hayas querido quedártela para ti? Sí, sí que conservo algunas. A veces de las series me gusta quedarme con una. Como suelen tener varias piezas, a veces doce o quince, depende, a veces elijo una y me la quedo. Aquella que a lo mejor digo, bueno, pues esta me parece que es la que me va a recordar a todas las demás y me la quedo. Alguna vez, bueno, me pasó una vez algo muy bonito que un amigo de repente me sorprendió precisamente con uno de estos poemas. Me dijo que me lo quería comprar y me la acabó regalando. Me dijo, pues por todo esto, dijo yo creo que debe ser quizás difícil desprenderse de estas piezas, así que he cogido esta y te la regalo. No me dijo nada, fue una sorpresa, ¿no? Yo se la vendí tan tranquila y resulta que luego me la regaló. Y me pareció un detalle muy bonito porque, bueno, o sea, ya se queda para mí. Claro. Sí, sí. Nunca he escuchado ninguna historia así. La verdad es que súper bonita. Sí, sí, fue muy emocionante. A mí no se me había pasado por la cabeza, ¿no? Y cuando me hizo el regalo, digo, pues mira qué cosa más bonita se ha ocurrido. Porque es verdad que fue algo, pues eso, esa pieza ya sí que sí, ya es para mí. Sí. Bueno, acaban de hacer un comentario que me parece una pregunta súper compleja de responder realmente. La verdad es que bueno. Lo han puesto por privado, pero... Ajá. En el chat por eso. Se habrán equivocado al mandarlo por privado, pero bueno, lo leo. Explícanos qué significa el arte para que entendamos tu trabajo y consigamos acercarnos a él con más tranquilidad, sin complejos. Es la... Claro, es difícil, es difícil, sí. Uf, claro, es que... Bueno, yo creo que... Bueno, un poco, ¿qué significa para ti? Sí. Bueno, aparte de, como decía, una expresión tan potente que tenemos los seres humanos para comprender, sanar, investigar, preguntarnos, ¿no? Una fuente inmensa de recursos y de aprendizaje y de respuestas, pues creo que es un registro enorme también de quiénes somos, como especie, como individuos y al mismo tiempo creo que es un lugar con el que conectar muchas veces la historia del arte, pues sí, nos puede aportar más herramientas teóricas, pero también un mundo con el que conectar a nivel más visceral y emocional, ¿no? Por eso yo creo que... Que no el arte... No solamente es arte aquello que es muy complejo, que necesita de una teoría para ser entendido, ni tampoco... Aquello que, bueno, que técnicamente es muy virtuoso, creo que hay que encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Entre, bueno, lo que nos entra por el ojo, a nivel... Creo que la experiencia estética es muy importante, pero también, pues eso, con aquello que conectamos a nivel visceral y que nos hace sentir y emocionarnos. Y es un poco lo que yo intento hacer con mi trabajo, ¿no? Tanto yo mientras lo realizo como hacia aquel al que lo... Hacia quien va dirigido. Claro, un poco ese sería el resumen, vamos. Que tú demostras... Que no hay complejos, ¿sabes? Yo eso... No hay complejos. Es verdad que el arte... Hay veces que hay que estudiarlo para entenderlo. Yo creo que hay capas, ¿no? Y es verdad que hay obras que sí que hay que estudiarlas para poderlas entender, pero aún así tiene que tener también un primer... Una primera sensación en la que nos sintamos vinculados de alguna manera, ¿no? A ellas, sí. Antes iba a decir que tú creas que tú creas la parte filosófica y a nivel de estética, cada filósofo tenía una teoría súper diferente que supongo que también ahora se estudia en la historia del arte, que al final hace que podamos verlo con tantísimas interpretaciones. Y bueno, teniendo en cuenta sus diferentes teorías, al final luego no tiene absolutamente nada que ver con lo que cada artista de obra y luego lo que cada persona que ve porque siempre digo la misma frase que cada obra tiene tantas interpretaciones como personas que la ven para ti esta serie en concreto tiene un significado súper íntimo y súper personal y una persona que no sepa el porqué de esta serie al final va a inventar por decirlo de alguna manera un estilo totalmente diferente que quizá supongo que la vinculará con él mismo o con ella misma a nivel personal porque siempre tendemos a hacer eso a sentirnos un poco el centro del universo que todo está relacionado con nosotros y le damos a ver esa parte nuestra que ninguna otra persona la verá Sí, al final lo más bonito también es eso que tú, quien sea, pinta, dibuja o esculpe o hace una película o compone una canción o escribe una poesía pero luego está el mundo del otro del que lo recibe con su propio imaginario con su propia memoria o historia vital que hace que resuene en él pues de una manera personal claro, suya y eso es de lo más mágico que tiene el arte que te permite eso sí, yo creo que no hay que cerrarlas las piezas tú puedes, pueden partir de ti de una manera pero luego como continúan el viaje a nivel significado pues ya depende de la persona que lo ve como dices tú al final es que acaban teniendo mil interpretaciones posibles y eso es muy bonito cuando ves que Karine está viendo un trabajo tuyo y de repente te está diciendo que le evoca o que siente pues muchas veces te sorprendes porque es algo que a lo mejor ni tú habías imaginado o sea, te hace aprender esa persona a ti en tu trabajo entonces es muy interesante ese diálogo yo muchas veces en la galería a veces bueno, dejé de hacerlo pero antes tenía una máquina de escribir en las inauguraciones para que la gente pusiera lo que había sentido con la exposición y luego me llamaba muchísimo la atención leer los mensajes de la gente porque al final veía las cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el sello y veías ahí el sello que cada uno le ha querido meter a la obra y me gustaba un montón ver eso yo creo que también a nivel personal para el artista yo creo que tiene que ser muy gratificante poder recopilar todas esas sensaciones de la gente de alguna manera sí yo suelo dejar un cuaderno también un cuaderno y luego lo lees y aparte de que te queda un recuerdo precioso ahí para el tiempo lo que tú dices te sorprendes un montón sí con las cosas que ve la gente o sea que eso de la máquina de escribir es también muy buena idea sí mira hay una pregunta más y la vamos a dejar la última pregunta estamos yendo ya sí sí que llevamos aquí yo digo porque la gente no sé si estará encenando mientras nos ve ¿no? a ver si la pregunta es si el artista nace o se hace preguntan pues yo creo que un poco las dos o sea tú puedes nacer con un talento y no desarrollarlo yo creo que hay de todo es que cada persona es cada caso es diferente ¿no? yo he conocido artistas que me he quedado impresionada porque apenas tenía información pero tenía una técnica pues no sé que parecía sí un don real ¿no? que de repente dibujaban de una manera pues que no sé que te parecía imposible que llegasen a ese nivel de dominio sin haber pasado por años de práctica pero no lo tenían y luego hay otra gente que empieza creyendo que el arte no es para él o que no va a aprender ni a dibujar ni a y sin embargo con el esfuerzo pues van conquistando el lenguaje que les guste ¿no? o sea la persona depende de la persona yo como bien algo pues que que lo ideal es fomentarlo y trabajarlo porque es la manera de de verdad hacerlo de uno pero que hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos ¿no? luego es verdad que sí hay gente que igual te encanta cantar pero por mucho que estudies pues no logras tener la voz como tú quisieras porque hay cosas también incluso a nivel físico ¿no? que condicionan pues eso tu voz pero bueno puedes llegar igual a un nivel que te permita expresarte y que lo disfrutes igual que también es importante quizás no para dedicarte pero depende ¿no? del esfuerzo de cada uno y ya de la base que traiga antes o sea que yo creo que es un poco de todo dependiendo sí, sí pues no sé si quieres añadir algo más para cerrar o si nos despedimos y hay algo que haya quedado por ahí en el cintero que no, yo creo que va no, eso darte las gracias que pues eso me ha encantado la charla poderte ver por fin como decíamos antes ¿no? después de esta comunicación así por me mandamos y nada muy contenta así de haber estado en la feria de haber podido conocer a otros artistas que les animo a la gente a que se metan en la web y vean los trabajos porque son muy diferentes y ¿no? que hay de todo fotografía pintura y aparte perfiles muy diversos también ¿no? de personas y historias y bagajes y eso básicamente y que ojalá pues otro año pueda ser de forma física pero mientras pues por lo menos hemos tenido cultura online sí, sí, sí a ver si para la próxima edición ya puede hacerse de manera física de todas formas lo general sería también complementarla con este sistema de realidad virtual para que llegue a todo el mundo literalmente y claro, claro sí, sí la han podido visitar muchísimas personas de muchísimos países y por lo menos hay que quedarse también con esa parte positiva sí, sí desde luego lo que dices tú, lo ideal ojalá se puedan combinar las dos y ya da perfecto sí, sí para la gente que no conocía la feria las otras dos ediciones sí que fueron de forma física y con este formato en el que el artista se aloja en la propia habitación aquí en la imagen estáis viendo una habitación de Hotel Real que es un hotel de Murcia donde se hizo la primera edición donde se iba a hacer también la tercera pero que al final no se pudo y la gente entra en las habitaciones y puede directamente hablar con los artistas que se hospedan allí entonces esa forma tan íntima de conocer a un artista en el propio lugar donde se está quedando a dormir no sé me parece ya lo más íntimo posible y conocer así su obra la verdad es que a la gente le gusta muchísimo este formato de feria así que a ver si se puede hacer más os recuerdo que hasta la semana que viene toda la semana que viene entera se ha alargado unos días más la feria para que la gente lo pueda ver a través de la página web entrando directamente en el menú donde pone feria virtual y bueno el resto del año igualmente cada artista tiene su propio apartado en la web en el que las obras están disponibles están ahí a la venta también y nada cada año algunos editas repiten otros van esperando otros años y nada esperemos que en algún momento podamos conocernos en persona ya sea en otra edición o sí sí está diciendo Francis Morel el año que viene en vivo sí sí a ver si se puede así que te doy las gracias que me ha encantado hablar contigo y que realmente estamos llegando casi a las dos horas pero a mí por lo menos se me ha pasado súper rápido es que bien me alegro y aparte siempre es un placer hablar contigo solamente he escuchado tu voz por audios como decíamos antes cuando nos comunicábamos por cosas pero ya así muchísimo muchísimo mejor cara a cara sí 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 pues igual yo he estado muy a gusto también y bueno pues a seguir sí 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 seguir construyendo y creando y colaborando sí sí dicen que ha sido interesantísima así que me alegro mucho que a la gente le haya gustado y muchas gracias a todos los que os habéis conectado y sobre todo por quedaros aquí viendo todo y haciendo preguntas hasta casi las 11 de la noche sí 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 muchísimas gracias por las redes sociales de la feria seguirán anunciando las siguientes visitas con otros artistas y bueno y dentro de unos días también se podrá ver a través del canal de YouTube de la feria la grabación de esta entrevista así que nada lo dejamos aquí ya hablamos otro día María vale pues genial estupendo pues un abrazo gracias Sofía un abrazo a todos chao chao y Gracias.